¿Qué pone en el cartel? ¿Circo, magia? Y mucho más. ¿Estáis entrando bien? ¿Con el qué pone el cartel? ¡Hola! Esa peña ahí, aquí estamos, en la nave negrita, camino a la ermita, y este domingo vamos a tener Nando con su espectáculo Wow. Seguramente sea porque lo ves y haces Wow. Bien. Es Nando, antiguo integrante de los Caneca Circus, ¿y qué va a ver la gente que puede encontrar en el espectáculo Wow? ¿Entendéis o lo traduzco? ¿Va a ver Malavares? ¿Qué más va a ver? ¡No lo he pillado! Va, va a haber magia, magia. Hostia, me has dejado ahí loco, ¿eh? Bueno, esto es una pequeña dosis de lo que vais a poder ver. ¿Qué dura más o menos el show? No se os va a hacer largo. Y nada. Eso, esperamos aquí a todos. Y tío, es un lujazo tenerle este domingo aquí, dándolo todo, comiéndose el mundo. Y tío, si no tenéis nada que hacer, es que aunque tengáis algo que hacer, tenéis que venir aquí, porque ¿qué hacemos sin la cultura? ¿No es lo que hacemos? ¡Cultura, tío! ¡Cultura! ¡Apuñado! Tío, tío, tío. ¡Hay comida! Bueno, hay menú vegetariano y menú del otro. Venís y lo veis, tío. Y así no os hago ningún spoiler. Y nada. ¡Wow! Con circo, magia y más. Miguelo, Mr. Elo, con cuentacuentos, pedazo de colilla popular y conciertazo de música balcánica. A partir de las 12 nos esperamos hasta que se ponga el sol. Y ahí está. ¡Cultura, Dios, cultura! Y fruta de verdad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!